Buenos días, buenos días, amigos, bueno, ya damos inicio con lo que es este festival de bandas, ya hace el ingreso del primer centro escolar, como es el profesor Isandro Arevalo, desde Mercedes, Maño, Sustán, El Salvador, dice, educación, trabajo, disciplina, ya porque es el inicio de este festival de bandas acá en la ciudad de Oxatlán, en vivo y en directo, gracias al centro escolar de Oxatlán por habernos permitido la transmisión en vivo y en directo de este bonito evento que está acá realizando el centro escolar de Oxatlán, en lo que es la cancha de fútbol Las Termópilas, acá en la ciudad de Oxatlán, así que bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar pendientes a esta hora, los dejamos con la banda de paz del centro escolar, profesor Isandro Arevalo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Buenos amigos esta ha sido la participación del centro escolar profesor Lisando Arevalo acá en lo que es el festival de banda organizado por el centro escolar de Osatlan ceros . Así que vamos a ver ahorita lo que es la siguiente participación del otro centro esco awful. Así que gracias a ustedes por estar siempre pendientes de la señal del canal Osateco, transmisión en vivo y en directo desde acá, desde el mini estadio de fútbol Las Termópilas. Hola, hola, hola. Bueno, se me quedó olvido de hablar. Bueno, les quiero decirles que hemos visto, hemos escuchado también al Centro Escolar, profesor Isandro Arevalo, y ahí pues estaba el nombre del director Óscar Mario Arranco, y claro, también pues al nombre del director musical, que es Dolor Rodman Luna. Ellos son originarios de Presidencia Ubaña, y como sorpresa les digo, ellos ganaron el primer lugar en el Festival de Tamarique, en el Departamento de la Libertad. Esto lo hago para que se pongan en orden los nervios de la participación siguiente de la banda. Ellos son de la categoría básica, los que acaban y las que acaban de participar. Ahora igual viene de categoría básica, y es el nombre de la Institución Banda Municipal de Estanzuelas. Ahí está el director José Isidro Romero Martínez. Le damos un fuerte y caluroso aplauso para incluyar y presenciar su presentación. El director José Isidro Romero Martínez. Ellos son los que acaban de participar. El Employero de Estanzuelas. El hospital José Isidro Romero Martínez. Essió romana cinco minutos. Fuego. Las dos, seguidas preparadas para el portal madridadadas. Licenciando la última pues, los que acaban de participar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A los que vienen a participar, ellos son del complejo educativo de Chayantique. Saludos, un público aplauso a los que participan en el siguiente momento, que vienen a deleitarnos, nos van a poner a bailar, me imagino, tantas de buenas maravillas como ustedes. Banda musical, creyente, Chayantique. 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 ¡Gracias! 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 En el complejo educativo Ofelia Herrera, dice que el nombre del director es el licenciado Mario Antonio Meléndez y el nombre del director musical es Diego Fernando Urquilla. Ellos pertenecen a la ciudad y departamento de San Miguel. Les quiero comentar, tercer festival de San Antonio del Bosco, dos mil veintitrés. Segundo festival de Ciudad de Barrios, dos mil veintitrés. Y el segundo festival de Loura Chabón, dos mil veintitrés. ¡Aplausos para ellos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Vamos! excelencia en el trabajo que realizan yo creo que los resultados son muy difícil y de verdad no es fácil estar calificando cuando hay mucho arte, hay mucho estilo hay mucho profesionalismo ahora tenemos ya quizás lo que estaban cerrando ya rato la banda que viene en camino hablamos entonces a la banda que se presenta en este momento ahí la tenemos presente ya en el complejo educativo de José Paco en nombre de directores de canales Majano y en nombre del director musical es Cristian Reyes ciudad de procedencia La Unión primer lugar en el tribunal de campeones Torgos dos mil veintidós primer lugar ciudad de barrios dos mil veintitrés primer lugar San Antonio del Bosco dos mil veintitrés y tercer lugar en Colón en el festival segundo de educación del este mismo año aplaudamos entonces en este momento a la banda que ya nos va a adelantar que va a poner a quizás a bailar a cantar pero disfrutándolo entonces bienvenidos entonces vamos a escuchar su música premio y que va a haber ¡Gracias! 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 contenía ya todo el bloque, de verdad nos han dejado impresionados en todas las bandas, nos han dejado muy contentos y esto continúa por acá, pero antes de seguir con este proyecto o programa como usted le quiera llamar, vamos a escuchar las palabras de una persona que también ustedes ya lo conocen, ya lo han visto, ya lo han tratado, una persona de buen sentimiento, preparado, fin, vamos a rezar porque ahorita vamos a esperar cómo quedó ya los lugares, vamos a ver acá ahorita el mensaje del licenciado Álvaro Rodríguez, Venga, buenas tardes todos, para mí un verdadero gusto estar acompañando y ser el partícipe de este evento que están desarrollando, yo sé que el jurado no lo tiene fácil, sin duda pues ha sido un evento muy bonito para que todos puedan disfrutar, estamos aquí haciendo presencia, acompañando y a la misma vez participando de este evento, sabemos que todo acto tiene su inicio y tiene su fin, todos los que han participado han hecho su mayor esfuerzo, pero con toda competencia pues hay un ganador y yo creo que sería el momento de entregar los premios a todos esos que han estado participando, sin duda pues sabemos que es muy bueno el trabajo de todos, pero como todo evento pues hay un inicio de IUPIC, entre todos los participantes, se premiará el mejor que más puntadas hayan tenido, así es que muchas gracias a todos, Álvaro Rodríguez es mi nombre, alcalde de Jucarán actualmente, y candidato por un FURUTAG este, así que, buenas tardes a todos. Bueno, hemos visto que es la participación que ha iniciado en los meses, así que vamos a hacer un pequeño corte, nosotros ya regresamos, para ver lo que es, quiénes son los primeros jugadores. Al representante de la Fundación AILI, espero que ustedes ahí se concentren por escuchar también las palabras que nos van a decir. Muy buenas tardes a todos, es un honor estar acá en representación de la Fundación AILI, somos una fundación que trabajamos a nivel nacional, tratamos de llevar un poco de ayuda a todas las personas que lo necesitan, pues gracias por la invitación y muy bonito evento que hizo la directora de este centro escolar, muy agradecida por la invitación, que tengan un bonito día. Bueno, pues recuerda, algo bien especial, ¿saben? Los mensajes largos, son bonitos, pero los mensajes fuertes, bueno, hasta se los memorizan, qué bonito. Vamos, entonces, en este momento, viene por ahí la directora del centro escolar de Estado de Cali, que hará la entrega de un reconocimiento a la representación de AILI. Así que, por acá, vendrá ya la licenciada Sonia a entregar, pues, el reconocimiento. Solo le vamos a hacer un poquito de espera, le vamos a buscarla por ahí en el sector. ¿Saben las múltiples? ¿Ocupa? Ya te voy a decir. Bien. Bueno, perfecto, ya se, ya se viene acercando y... Les quiero comentarle que también queremos agradecer desde muy temprano muchas personas hicieron actos de presencia en estos graderíos del mini Estadio de las Termopilas y que este evento ya se comenzaba a saborar durante el transcurso de esta semana y todos vivíamos pensando qué bonitos van a estar, a qué hora van a comenzar, cuántos bandos van a venir, cómo va a estar la participación. En fin, un grupo de tantas cosas bonitas que se venían pensando y yo pienso que, igual, a veces uno ve una fotografía de una persona, pero en presencia es mejor todavía. Hoy que lo hemos visto, que no hemos presenciado, que hemos detectado con la música y con todo, sabemos de que era mejor de lo que nosotros nos habíamos pensado. Así que, por acá vamos a esperar siempre, ya viene, por ahí quiero que le damos un aplauso y una ayuda, ahorita una de acá para que le ayude a llegar a la saliva, porque hará la entrega del reconocimiento a la licenciada que viene a representar a Aguila, que es una fundación que trata de ayudar a todas las personas que lo necesitan a lo largo y ancho de la República Salvadoreña. Qué bueno, son pocas las naciones que se miran por esa situación, yo creo que eso es hasta horrible y es encomiable. Así que vamos a dejarnos en el momento por ahí, para mientras ella está en este momento, le quiero comentar, ahí como contactando, a ver cómo van las calificaciones, que han hecho los juzgados, que han hecho también a la representación de una joven señora que nos visita, que tiene mucha experiencia en el psicotorismo y que también conoce mucho, pero mucho todo lo que nos sirvieron a esa materia. Así que, de verdad, vamos a darle el micrófono a Sonia, como la conocemos, porque luego va a hacer la entrega. Muchas gracias, don Jorge, agradecerle mucho por este valioso apoyo que me está brindando, al igual que Norberto, con su voz, y aquí a los compañeros que han venido visitando de talento y belleza, que también están estudiando el evento, y el compañero Jorge, que está aquí, que está acá, como veo, pero sí ha estado también estudiando el evento. En este momento, vamos a hacer la entrega de un reconocimiento a la Fundación Ailín. Como muestra de agradecimiento por ese apoyo que nos han brindado en el trayecto del Año Estudado, que está por finalizar como institución educativa, le estamos muy agradecidas. Y en nombre de la gran familia del CEO, le vamos a entregar este reconocimiento que dice Centro Escolar de Osaplán, código 12652. La comunidad educativa del Centro Escolar de Osaplán, código 12652 de la ciudad de Osaplán, del Departamento de los Cristianos, República de El Salvador, otorga un reconocimiento especial a Fundación Ailín, porque ayudar es amar. Como muestra de agradecimiento por el apoyo de su ciudad, por su compromiso moral y social de ayudar incondicionalmente a quien lo necesita. Gracias inmensa por el nombre de la voz generaliza y responder de manera oportuna las peticiones de todo. Las palabras no alcanzan cuando lo que hay que decir les corta el ánimo. Y eso, esa frase es que muy lo contaste. Felicidades con la zona Ailín y gracias nuevamente. Un fuerte aplauso. Gracias. Y a Sonia, y a Sonia. Gracias. Muy agradecida con la directora, con la Sonia, y agradezco mucho por el reconocimiento. Pues bien, quiseremos ayudar a esta parte y hacemos de la manera mejor que podemos. Y agradecimiento por un muy bonito gesto. Y gracias por la invitación de la Sonia. A veces nos cuesta mucho trabajo movilizar, pero estamos para los que ustedes necesitan apoyarnos. Y cuando nos visitan, muchísimas gracias. La fundación tiene raíces puras, como me ha ayudado a comunicarse. Para nosotros es un gran honor poder estar acá, trabajamos en palos de ritmos. Y muchísimas gracias. Yo sé que los integrantes de diferentes bandas, los instructores, inclusive directores de escena. Los amigos así hemos llegado con esta curatura de estos, participaciones de esta banda en el festival de bandas de acá, de Oztlán. Así que, gracias a ustedes por estar pendientes de enseñar. Bendiciones, feliz día.